La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 17 de enero de 2022. En la pista norte y central plataforma y rodajes, en las calles de rodaje y plataformas, se realizan los trabajos de tendido de concreto de alta resistencia, así como la instalación de cableado, bases y luminarias para los sistemas de luces y colocación de rollos de pasto. En la terminal de pasajeros, se continúa con la instalación y ajuste de aceras móviles de pasillos del área internacional, colocación de escaleras eléctricas, pantallas de gran formato y mobiliario en salas de espera y locales comerciales. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, en el paso inferior vehicular, se realiza el último tramo de concreto de vialidad de acceso a la IFA y el montaje de columnas prefabricadas para el encajonamiento de túnel del tren suburbano. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, en la glorieta de acceso, se llevan a cabo trabajos de jardinería y paisajismo. En el parque anexo, se finaliza con la colocación de luminarias y en locales comerciales, se realizan terminados de reería. En la vialidad y barda perimetral, en la barda perimetral se instalan registros y cableado eléctrico en camellón central y laterales para el sistema de luces de la vialidad. A la fecha, se han generado 142.921 empleos civiles. Bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 63 días de construcción, con un avance general del 87.34%. Gobierno de México